Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les tengo un vlog slash haul porque yo les voy a estar enseñando lo que voy a hacer este fin de semana pero sobre todo les voy a estar enseñando todos mis outfits porque este video es junto a Kopshi obviamente el que tengo puesto iniciamos de una vez con el haul ya casi me voy a la playa, ya me están diciendo que me tengo que ir pero básicamente vamos a ir a las terrenas vamos a ir a Kite, playa, piscina, comida así que nada, acompáñenme este vestido es el vestido perfecto para la carretera o sea, bien flowy, cómodo, ligero, con este calor así que nada, acompáñenme este fin de semana y les voy a estar enseñando toda la ropa que voy a estar usando y ya hemos llegado finalmente así que vamos a ver si ya está de noche yo quería ir a caminar a la playa pero ya está de noche así que vamos a ver qué hacemos aquí si pedimos cena ok di hola a la cámara bajamos justo a tiempo antes que se pusiera full de noche y miren el view ya ya es sábado y ya vamos saliendo a desayunar creo que a mí un lugar de crepe o un lugar como de bowls pero todavía no decidimos así que están muy cerca uno del otro así que cuando lleguemos vamos a decidir porque una vez intentamos ir al de bowl y como que estaba cerrado horario cerrado entonces no sabemos si va a estar abierto pero el plan es hacer finalmente clase de kite por eso tengo mi 3 de baño manga larga puesto se supone que a eso de la 1pm más o menos vamos a ir el viento se supone que va a estar bueno hoy así que yo les voy a mostrar todo eso pero nada ahora les llego a mostrar que desayunamos y desde que llegamos a la playa les enseño un poco de mi outfit ya llegamos al apartamento que estamos buscando todo para ya irnos a la clase de kite pero primero quería hablarles un poco de Copsie mi outfit completo de hoy es de ellos tanto el traje de baño como el short y con eso les quiero decir que ellos no solamente tienen traje de baño hay zapatos que yo quise esta noche o mañana les voy a mostrar uno traje de baño vestido cover ups shorts faldas yo tengo hasta un floaty de vaso o sea de todo toalla accesorio o sea que de verdad entren y lo mejor de todo es que como junio es su mes de aniversario es posible que encuentren unos cuantos descuentos así que no dejen de aprovecharlos al igual que en la descripción les dejo mi código que así tienen un 15% de descuento en compras mayores a 65 dólares así que aprovechen es súper fácil pedir y lo mejor es que hay muchas opciones o sea detrás de baño manga larga como este miren que yo lo voy a usar para kite así me protejo del sol también hay bikini también hay algunos que se pueden mix o sea que no vienen juntos pero también hay bikinis que vienen en set tres de baño enteros van a ver uno que tiene un diseño chulísimo que me voy a poner mañana yo tengo dos un bikini y uno entero además de este así que nada estén pendientes que de verdad hay muchísima cosa en su página y sobre todo ahora que es el mes de aniversario y además que ya empezó el verano o sea hay el calor va a ir a la playa piscina salir de la casa que uno no aguanta el calor y acompáñenme a ver cómo me va en esa clase de kite con este calor let's go vamos para la playa vamos ayy pues se va vamos para la playa a ver y ya llegamos así que nada ya ahora yo voy a coger las clases Luis ya entró al agua vamos a ver cómo yo logro grabar un ching let's go qué miedo realmente Luis es el de allá de rojo a él le encanta cuando llega a la orilla de que intenta saltar así que vamos a ver si hace algo vamos a removerse ya estoy en clase por lo menos tengo un ching en agua así que y miren ahora mismo ya salí y estoy feliz porque entré full al agua cogí una tabla y me maté pero la próxima clase cojo la tabla de verdad porque hoy no hubo forma así que nada supongo que aquí vamos a comer algo aunque aquí tenemos galletitas y cosas así así que Luis todavía me sigue montando en lo que termina voy a descansar yo creo que a mí se me olvidó contarle que mi cartera también es cupchy o sea que además de todo lo traje de baño ropa y todo también tienen carteras que yo necesitaba una cartera como en este vibe más grande que así yo puedo poner todo toalla, cámara y todo porque mis carteras en este estilo siempre son como chiquitica que no me cabe nada así que miren que nice también pueden encontrar carteras tiene este detallito aquí y un éxito este strap es bastante largo y aquí me cabe todo para la playa y ya me acabo de dar un muy merecido baño para revivir y miren mi ojo tonight slash tardecita no tenemos muchos planes quizás vamos a visitar a una amiga y luego nos vamos a quedar aquí así que está bien comfy y me encanta el color todo lo que yo pido lo pido siempre small menos lo bikini que lo pido medium pero realmente todo lo pido small así que nada miren que cute es un set abajo son shorts pero está demasiado cómodo me encanta y más de color ustedes saben que hay ojos de color pueden ver el sunset detrás de mí pero acabo de salir donde mi amiga que estaba visitando ella tiene un baby y yo lo conocí ha acabado de nacer y nada aproveché que ya subí una historia que estaba aquí en la tercera no le hablé para ir a verlo está grandísimo pero nada ya hoy camino al apartamento al final estoy feliz que pudo venir caminando por la playa así agrego un par de pasos a mi reloj según esto yo tengo que estar casi en los 10.000 porque cuando yo llegué allá estaba como en 9.000 o sea que de aquí que yo llegué completo así que nada vamos a llegar al apartamento a ver qué cenamos hello buen día ya lamentablemente es domingo hoy es el último día pero quería mostrarles que estoy debatiendo cuál de los otros debaños ponerme esa es la primera opción que tengo miren qué cute es entero pero me encanta que tiene este detallito aquí o sea que cada quien lo puede apretar tan separado como tan pegadito como desee miren la espalda me encanta cuando tiene esto así que uno puede adaptarlo a su cuerpo que así uno puede ponerlo bien apretadito y obvio el print está súper lindo y esta es la segunda opción pero realmente ahora que me lo puse definitivamente voy a tener que ir con el otro porque me queda más flojito y no queremos nada flojito haciendo kite porque un jalón un tumbón un lo que sea y sale volando tu traje de baño pero miren qué lindo los detallitos que tiene aquí arriba la parte de abajo también lo tiene y es bien high waisted miren la parte de atrás así se ve de lado o sea está demasiado lindo pero de verdad me queda un poco flojo entonces no este va a ser un traje de baño para un día chilling de playa de piscina sin ola sin viento sin kite sin nada pero está demasiado cute este sí es ice medium yo siempre lo olvido medium porque realmente las partes de abajo me queda mucho más cómoda medium aunque arriba a veces pasa que está un poquito flojo pero lo ideal es por ejemplo este por el estilo como tiene este diseño atrás no se puede poner más pequeño pero casi siempre sí entonces ahí no hay problema porque simplemente lo aprieto un poco más y siempre me quedan bien así que nada déjame ir a ponerme el entero y let's go a ver qué hacemos durante el día ya llegamos parece que va a llover pero vemos que no pero estamos seteando bueno yo estoy aquí sentada pero ya lo que hay tan inflado esperemos que estas nubes negras no dañen el día pero se supone que hay viento o sea que y la playa está flat y no hay nadie entonces sería un éxito para yo aprender hoy a parar logramos empezar la clase y justo cuando yo iba a intentar con la tabla se murió el viento o sea nada ni siquiera lo que hay se levantan así que salimos un rato todavía queda una hora y pico de clase o sea que hay tiempo de esperar 10-15 minutos a ver si sube de nuevo el viento ojalá lo que pasa es que está como que viene mucha nube lloviendo y eso jode todo y lamentablemente ya estoy en Santiago si no vieron más de mí fue porque el viento nunca subió y no pudimos hacer kite así que nada ya estoy en la casa ya voy a editar de una vez de video así que nada espero que os haya gustado que le den like que se suscriban no olviden ir a la descripción que van a encontrar todos los links de todas las ropas que utilice The Cops y al igual que el código de descuento así que nada no olviden de darle like suscríbanse y regresen pronto por otro video a ver como va chao